¡Listo! ¡Mi salón de maquillaje está terminado! ¡Wow! ¿Qué haces aquí? ¿Qué? ¿Qué haces en mi habitación? ¿Qué es todo esto? ¡Mi salón de maquillaje mis cookies! ¡Wow! Si tienes esta tarde un fiestón, te pongo un poco de gloss. Si tienes hoy un guateque, yo te pongo el colorete. ¿Guateque? ¡Qué antigua eres! Que si tienes fiesta en la piscina, yo te dejo divina. ¿Qué? ¿Te animas? ¿Que me dejes maquillar por ti? ¿Are you crazy? ¡Que sí! ¡Confía en mí! Que te voy a hacer un cambio de look y te voy a quitar ese aire repelente de internado que tienes. Pero Cleetami, si queréis que le haga el cambio de look a Yanet, tenéis que darle a like y suscribiros en 3, 2, 1... Lo primero que tienes que hacer es quitarte esa ropa. Toma esta camiseta tan chula y pelle algo de mi armario. ¡Que sepas que esto no me convence! ¡Ah! ¡Ya estoy! ¡Tengo que reconocer que me queda bien! ¡Ah! ¡Pues claro que sí, guapi! Ahora, siéntate que te voy a maquillar. ¿Maquillarme tú a mí? ¡Mi loca! ¡Seguro que me dejas hecho un cuadro! ¡Que no, Yanet! El maquillaje de mis cookies tiene unos colores muy suaves. ¡Wow! Y además, maquillaste mi salón en sorpresa. ¡Te lo vas a perder, eh! ¿Cómo sorpresa? Pues que nunca sabes cómo te voy a maquillar porque mis cookies vienen sobre sorpresa. ¡Mira! ¡A ver qué hay dentro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira qué color tan cookie, Yanet! ¡Ay, qué mono! ¡Wow! ¡La verdad es que es precioso! ¡A ver! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Qué pasada! ¡Mirad! ¡A mí más huele genial! ¡Voy a ver qué tal me queda! ¿Ves? ¡Es super natural! ¡Es verdad! ¡Cogí otro sobre! ¡Ah! ¡Pinta uñas! ¡Wow! ¡Pinta uñas! ¡Pinta uñas! ¡Wow! ¡Pinta uñas! ¡Wow! ¡Ah! ¡Otro pinta uñas! ¿Y qué vas a hacer? ¿Pintarte las uñas de dos colores? ¡Ahí estamos! ¡Pedazo de idea, Yanet! ¡Si al final va a resultar que ese celebrito va a servir para algo! ¡Ay! ¡Esto ya está! ¡La verdad es que te han quedado bonitos! ¡Lo sé! ¡Pero ahora si me disculpas tengo que abrir más sorpresas! ¡¿Quién lleva?! ¡Oh! ¡Una bolsita! ¡Qué cookie! ¡Wow! ¡Qué monada! ¿Pero para qué es? Pues hija, para poner dentro el maquillaje. Bueno, el maquillaje, lo que quieras, porque hay cuatro modelos diferentes para coleccionar. Por cierto, voy a abrir más sobres a ver si me sale otra. ¿Yo puedo abrir uno? ¡No! ¡Ah! Ni hablar del peluquín, si quieres abrirlos tienes que pasar por mi salón. ¡Oh! ¿Qué es? ¡Oh! ¡Sombras de ojos! ¡Mira! ¡Son súper purpurinosas! ¡Wow! ¡Purpurinosas! ¡Purpurinosas! ¿Pero por qué te inventas las palabras? ¡Ya estamos! ¿Y tú por qué eres tan representante? ¡Oh! ¡Ah! ¡Eargh! ¡Ja ja 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 ja! ¿Qué? ¿Es otra sombra? ¡No! ¡Un colorete! ¿Vas a mirar alguno más? Porque este paso lo sabes tú todo ¡Pues mira, sí! ¡Un brillo! ¡Ostras! ¡Que lleva purpurina! ¡Qué chulo! Bueno, ¿qué? ¿Me vas a maquillar? ¡Anda! ¡Que te has animado! Pues no sé si voy a poder porque tengo la agenda llena ¡Lo de él! ¡Que sí, Tanti! ¡Que te voy a dejar estupenda! ¡Cuéntame, hombre! ¿Este maquillaje no estropeará a mi preciosa piel, no? ¡Qué va, mis cookies! ¡Es súper seguro y está testado para que lo podamos usar los niños! ¡Pues adelante! ¡Maquíllame! ¡Un momentito a que recoja mis cosas! ¡Lista para empezar! ¡Venga, coge un sobre! ¡Ala! ¡Qué chula! ¡Lo de él! ¡Mira, son sombras! ¡Pues trepa la caca y te las voy a poner! ¡Listo! ¡Ah! ¡Pues no está nada mal! ¡Pues claro! ¡Si soy un artista! ¡Anda! ¡Coge otro sobre! ¡A ver qué me toca! ¡Cup! ¡Creo que es un flash! ¡Pero por qué no hablas como una persona normal! ¡Pinta uñas, Claudette! ¡Ah! ¡Qué color tan bonito! Bueno, ¿qué? ¿Te las pinto? ¡Oye, pues me gustan! ¡Esto no se te da nada mal! ¡Lo sé! Y ahora coge otro sobre a ver si termino de maquillarte. ¡Ay! ¡Pero se me van a estropear las uñas! ¡Cógelo tú, please! ¡Está bien! ¡Mira qué litros! ¡A ver! ¡Huele a cereza! ¡Es súper beautiful! ¡Vamos a ver! ¿No te estaba maquillando yo? ¡Ay, sí! ¡Sorry! ¡Ay! ¡Un brillo de labios! ¡A ver cómo es! ¡Mira cuánta purpurina, Claudette! ¡Lo miro, lo miro! ¡Pero que te tengo que maquillar yo! ¡Pero si ya estoy! ¡Lo que necesito es una bolsita para guardar mis cosas! ¡Pues coge otra sobre sorpresa a ver si tienes suerte! ¡Ay! ¡Mira qué bonita, Claudette! ¡Ah! ¡La verdad es que tengo que reconocer que has hecho muy bien tu trabajo! ¡Voy a llevarme unos cuantos sobres para mis amigos del internado! ¿Te refieres a tu sequito de repipilente? ¡Uf! ¡Ponme cuatro sobres! ¡No pensarás cobrarle a tu hermana, ¿no? ¡Te recuerdo que te he dejado en mi habitación para que montes esto! ¡Thank you! ¡A ti por venir! ¡Empezamos bien! ¡Hola, cosa guapa! ¡Hola, mami! ¡Has visto qué moderna voy! ¡He visto el cambio de luz que le has hecho a tu hermana, Janet! ¡Y he venido aquí corriendo para que me lo hagas a mí también! ¡Ah! ¡Pues genial! ¡Cogi un sobre sorpresa! ¡Vamos a ver qué hay dentro! ¡Atiende qué caja más bonita! ¡Ábrela! ¡Ya verás cómo mola! ¡Uuuh! ¡Esto está precioso! ¡Venga, dámelas que te maquillo! ¡Que me vas a maquillar tú! ¡Me maquillo yo y me dejo batirina! ¡Qué divina! ¡Y preciosa! ¡Y todo lo que tú quieras! ¡Pues nada! ¡Atiende! ¡Ahora voy a quedar bonísima! ¡Esto se lo he visto! ¡Esto ya las influencers esas famosas del YouTube! ¡Un pintaladio! ¡Sí! ¡Mira qué bonito! ¡Esto es rico! ¡Guau! ¡Qué chulo! ¡Me lo voy a poner encima del pintaladio! ¡Y ya verás qué bien me queda! ¡Ay, qué cosa más mona! ¡Ah! ¡Ale guapísima! ¡Estás genial, mami! ¡Espera que te cobro! ¡¿Qué le vas a cobrar a tu madre?! ¡Esto está muy feo, Chloe! ¡Muy feo! ¡Amable! ¡Nada otra que se va sin pagar! ¡Oy! ¡Ni cobro ni maquillo! ¡En fin, Chloe de Tamis! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Mua! ¡Gracias!